Hola chicos, nosotros seguimos aquí en la pista Atletismo, quien nos acompaña ahora es María Pía Fernández, que salió este fin de semana campeona nacional en su categoría los 1500 metros, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya estás acostumbrada a correr 1500? ¿Te vemos entrenada? Sí, 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 los 1500 es mi disciplina, la prueba que estamos preparando, bueno, que vengo preparando desde hace años y que estamos preparando para el campeonato sudamericano y los Juegos Panamericanos de este año. Sí. Pía, vayamos un poquito a tus principios, a tus orígenes en el atletismo. ¿Cómo te acercaste? ¿Fue una propuesta? ¿Veían tu potencial? ¿A vos te gustaba? Yo de niña siempre fui muy competitiva, entonces cuando estaba en la gimnasia del liceo, tenía 13 años, era como que competía, nos mandaban a correr y competía contra mis compañeros varones, entonces llegaba con ellos, a veces les ganaba y fue ahí donde uno de mis profes en ese momento me invita a participar de una carrera que había de dos kilómetros y nada, sin tener experiencia ni nada, la corrí, la gané y ahí estaba mi entrenador, Sebastián Allende, que es mi entrenador ahora, que bueno, aquel estaba formando una escuelita de atletismo, hacía poco había llegado de Alemania, de estudiar y nada, quería formar la escuela de atletismo, me invitó a formar parte y hasta ahora, desde ese momento, no paré. ¿Cómo es un día en tu vida? Me imagino que tiene mucho de entrenamiento. Sí, 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 normalmente ahora en este periodo que estamos ya cerca de la competencia, se entrena en doble turno, un turno más exigente, otro turno quizá un poco más regenerativo. Normalmente entreno acá en la pista de atletismo, a veces entreno en el club enfoque, que voy a hacer la parte de gimnasio y demás, pero normalmente mi día a día es acá en la pista. ¿Y la parte de haber estudiado fisioterapia, te ayuda en algo en tu carrera? Sí, la verdad que la carrera de fisioterapia es algo que me gusta muchísimo, que en algún futuro me veo haciendo eso cuando deje de competir, ya que nuestra carrera es bastante corta, por así decirlo, en el deporte. Así que nada, me veo haciendo eso, me encanta y me encantaría en algún futuro poder volcarme al deporte, que es lo que tanto me llena. Me contabas que te estás preparando entonces para viajar este viernes a España, a Perú. ¿Cómo va a ser este viaje? Sí, 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 la verdad que estamos con muchas expectativas. Ahora, la semana que viene, viajamos a Perú, al campeonato sudamericano. Es el campeonato continental más importante que tenemos, que da el pase directo al Mundial de Doha, en Catar, a fin de año. Así que nada, nos vamos a jugar esa clasificación. Después de ahí me voy directo a España. Voy a estar durante dos meses preparando los Juegos Panamericanos. También voy a estar compitiendo en los alrededores para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el ranking mundial y que el año que viene poder estar en Tokio 2020. ¿Estás cerca de entrar en la clasificación de Tokio 2020? Sí, 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 la verdad que estamos muy cerca. Hemos venido trabajando muy duro y este año estoy segura que va a ser un año excelente. Venimos muy bien y nada, la idea es este año ya estar dentro de las 45 mejores del mundo que nos clasifiquen a los Juegos Olímpicos. ¿Estás a poca distancia de entrar en las 45? Porque me comentabas que estás alrededor de las 50. Sí, 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 contando tres por país, que es lo máximo permitido. Estoy en el puesto de 50 y poquito, eso como que va cambiando todo el tiempo. Pero sí, estamos ahí a pasitos de poder meternos dentro de esas mejores 45 del mundo que son las que van a estar participando de Tokio. Impresionante, felicitaciones por todo el trabajo que le dedicás, por las horas, por el viaje. Porque me imagino que no es ser tan fácil estar viajando, estar lejos, también tener que sustentar esta vida, me imagino que no es tan fácil. Así que bien ahí por perseverar y seguramente te veamos entonces en los Juegos Olímpicos del 2020. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, que es bastante difícil, más para nosotros los deportes menores. Por suerte tengo un gran equipo de trabajo, mi manager Andrés Agostín y mi entrenador Sebastián Allende. Y un equipo atrás multidisciplinario muy grande, además de los sponsors, que son quienes me ayudan a poder realizar todo este tipo de cosas. Así que nada, un abrazo enorme para ellos. Y nada, si me dejás, aprovecho a mandarle un saludo a la gente de Clínica Mets, que son los que día a día me cuidan para que llegue al 100% de todas las carreras. Así que nada, un fuerte abrazo para ellos. Muchas gracias. Entonces mandamos todos los saludos que fueron hechos. Gracias Pia y buen viaje este viernes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Muy bien, gracias. Un beso grande, mucha fuerza para Pia. Sin duda lo vamos a ver desfilando ahí en Tokio 2020. Cuatro. Un buen supuesto. Sabo.